Televisa presenta. ¿No es posible que te haya encontrado con esos vagos, Francisco? ¿Cuántas veces te he dicho que no te juntes con ellos? Ni que fuera para tanto, ma. Solo estaba platicando con ellos un ratito. Pues ni un segundo quiero que hables con esos buenos para nada. En lugar de estar perdiendo el tiempo, deberías de hacer tu tarea. Bastante mal vas en tus calificaciones, ¿eh? No me dejaron, por eso me salí a dar la vuelta. Que eso te lo crea otra porque yo no. Si vas tan mal es porque no cumples con tus responsabilidades. Pues si no me quieres creer, ese es tu problema. Ya, ma, no más coraje. Si ahorita Francisco está de rebelde, pero ya se le pasará. Eso espero, mijo. Porque si tu hermano sigue por el mismo camino, va a echar a perder su vida. Ojalá tu papá estuviera con nosotros. No, ma, ya deberías olvidarte. Desde que mi papá se fue a los Estados Unidos, no volvimos a saber absolutamente nada de él. No es que le extrañe ni mucho menos, Orlando. Pero tal vez si tu papá estuviera aquí, él se pudiera controlar a Francisco. Y es que hay veces que siento que yo no puedo con él. Voy a ir a hablar con Francisco, ma, ¿vale? No te angustes. ¿Ya estás más tranquilo? ¿Qué quieres? Nada, solo quiero hablar contigo. Sé que quieres divertirte y está bien, pero debes entender que mi mamá tiene razón. Ya vas a empezar. Mira, lo único que quiero que entiendas es que hay tiempo para todo. Para divertirse, pero también para estudiar. Para que seas alguien en la vida. Dime qué es lo que tú quieres. Lo único que quieres que me dejes de molestar y no te metas en lo que no te importa. No me importa porque eres mi hermano. No andes de mustio conmigo. Si eres un teto aburrido es porque quieres estar bien con mi mamá. Y lo único que buscas es que yo sea igual de menso que tú. Lo único que buscamos es que seas alguien. Nada nos daría más gusto que verte terminar una carrera. ¿Y quién te dijo que yo quiero terminar una carrera? Tal vez ahorita. Eso ahorita no lo veas. Pero lo mejor que puedes hacer es hacerte de un buen futuro. De nada te va a servir juntarte con los vagos de la colonia. Ya vas a empezar como mi mamá. Porque queremos lo mejor para ti. Por favor, no te juntes con esas malas personas. De por sí vivimos en una colonia peligrosa hasta nosotros no caer en malos pasos. Ya mejor cállate y déjate meterte en mi vida. Ni que fueras mi papá. No, no soy tu papá. Pero por respeto a mi mamá deberías de cambiar de actitud y dejar de dar tantos problemas. Pues para eso te tiene a ti, que eres el hijo ejemplar. Yo voy a hacer lo que quiera. Así que ya déjenme en paz. ¿En serio que este trimestre de química está bien pesado? ¿Me quedaron bien estas fórmulas, bebé? ¿Qué te pasa, Orlando? No me estás poniendo atención. Perdón, Nancy. Es que estoy preocupado por Francisco. Por más que le decimos, no entiende. Ya sabes que a Francisco no le gusta estudiar. Deberían dejar que deje la escuela. No, 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 no. Mira, si yo viera que Francisco no estudia porque no puede con la escuela, lo entendería. Pero Francisco es muy inteligente. Lo que pasa es que solamente piensa en juntarse con los vagos de la colonia. Eso sí, están muy mal. En cualquier momento se puede meter en un problema. Sí, sí, es lo que le decimos, pero no escuche. No escuche. ¿Y si buscan ayuda, bebé? No sé, mandarlo con un psicólogo o algo así. Sí, sí, tienes razón. Aunque dudo mucho que Francisco acepte. Yo sé que lo vas a lograr porque eres un buen hermano. Tienes un gran corazón, Orlando. Por eso estoy tan enamorada de ti. Y yo de ti, Nancy. Me siento muy afortunada de que seas mi novia. Con lo que te dio tu jefa, salió para los cigarros. Se hago en ella para que me compre una torta, pero no hay como un buen tabaco. Eso es todo. Bueno, y ya va dando sed, ¿no? ¿Quién va a sacar para los chescos? Híjole, carnal, pues, ahora sí estamos bien fregados porque no traemos ni un clavo. Híjole. ¿Qué hay, pandilla? ¿Cómo andan? Irán, nada más. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? Pues aquí viendo de dónde va a salir para los chescos. Por eso ni se apuren. Por algo soy el mandamás. ¿Qué no? Ah, de seguro te agarraste, señora, distraída, ¿verdad? Ya ves que nunca falta la taruga que anda distraída. Eso es todo, carnal. Vamos, pues, a refrescar el cogote. Pero no con chescos, que eso es para niñas. Vamos por unas buenas chelas, ¿o no? Eso. ¡Vámonos, vamos! Vámonos, Corley. En serio, nos faltaba un buen trago, Moriades. La neta, sí, ¿eh? Ya te la he dicho, mi buen. Tú nomás júntate conmigo y verás lo que es chido. Sí o no, carnal. Cámara, cámara, ¿qué se sigue? A ver, Tim. A ustedes los andaba buscando. ¿Ustedes qué hacen aquí? Se las tenemos bien sentenciada. No pueden entrar a nuestro territorio. Yo vengo cuando quiero. Y más que ya me enteré que le robaron la vuelta a mi jefa. Por lo visto fuiste tú, piraña. Así que era su jefa. Pues, dale las gracias, porque las chelas fueron por su cuenta. Aguanta, aguanta. Aguanta. Espírate. ¿Vengan por seguro? Esa me la pagan. Ahora sí que estuvo chido. Las chilas fueron por la cuenta de la mamá de la hiena. ¿Cómo lo ves? Y que se va bien enojado, ¿verdad? Salud, carnal. Qué bueno que te quedaste a comer con nosotros, Nancy. No, y cómo no, señor. Si usted cocina delicioso. A ver si luego me enseña para cocinarle a Orlando cuando nos casemos. ¿A poco ya están pensando en boda? No, mamá, no te preocupes. Nos casaremos cuando terminemos la carrera, ¿ok? Ya que sea diseñador gráfico y ya, empezamos a planear la boda y todo eso. Me da mucho gusto que vean la vida con responsabilidad. Bueno, ya está todo listo. Ahora esperar a que llegue Francisco. ¿Y la hora qué si no llega? No te preocupes, mamá. Se va a haber perdido pa' ahí. Lo voy a ir a buscar, ¿vale? Sí. Yo te acompaño. No, bebé, no te apures. No me tardo. Voy, vengo. Ay, San Francisco. Si hubiera querido, luego hubiera sido en caliente. Pues por eso es el mero mero de la colonia. Se ve que sabe reconocer lo que es bueno. ¡Dame esa cerveza! ¿Qué haces aquí? Mi mamá te está buscando, así que nos vamos ahorita para la casa. Uy, mi Paco. Yo no sabía que ya había regresado tu papá. Tú cállate. Más te vale que dejes de sonsacar a mi hermano si no quieres que te eche la patrulla encima, ¿eh? Ya cálmate, Orlando. Yo voy a la casa cuando quiera. Tú te vienes conmigo ahorita, Francisco. Ya estuvo bueno que solamente le estés dando problemas a mi mamá. Vamos. Sí, papá. Echa chichita a la boca. Que no quiero que mi mamá te gole alcohol y le des más preocupaciones. ¡Camina! Chale, mi Paco. Ahora sí que tu carnal se cree tu jefe. Ya ni me digas. Me fue choreando todo el camino. Y encima tuve que soportar el regaño de mi mamá. Pues tú que te dejas. Si a yo no le partí la cara, nomás es porque es tu carnal. Pero la próxima se la parto. Ah, por mi parte se la. A ver si se aprende a no meterse en... Miren, miren. Ayer no le hiciste nada porque venía solo. Pero ahora sí, ¿qué tanto me decías? Lo que quieras. Hasta luego es tarde. ¡Cámara! ¡La tira! ¡Ahí viene la tira! ¡Cúrrele, cúrrele, cúrrele! ¡Párate! Maldita sea, estuve a punto de partirle la cara al piraña. Pero alguien me pegó a la mala. Sí lo vi, fue el Paco. El cobarde ese, pero me las va a pagar. Por tu culpa no le pude partir la cara al piraña. Pues te agarró por la mala. Ya llega, ma. Está bien. Necesito. Si quieres, ahorita te ayudo a poner la mesa, ¿va? Para después ponerme a estudiar para mis exámenes. Está bien, hijo. ¿Qué pasó, maestración? Otra vez tu hermano. Llegó todo golpeado. No cabe duda que cada vez Francisco está peor. Tenemos que hacer algo, mamá. No podemos dejar que Francisco se pierda. ¿Pero qué? Por más que lo regañamos, él no quiere entender. Tal vez si le pedimos ayuda a un psicólogo, él nos va a decir qué hacer para que Francisco entienda, mamá. Si tienes razón. Será un gasto extra, pero nada importa más que tu hermano esté bien. Qué bueno que el maestro te dijo que exentaste su materia. Ya sé, ya sé. Aunque estudié para el examen, estoy muy contento. Ya puedes estar más tranquilo. Te voy a la cafetería, ¿vale? No, no, no. Mejor ya vete a tu casa. No tiene caso que te quedes aquí. No sé qué hora termine mi examen y mejor nos vemos mañana, ¿va? Ok. Está bien. Te veo mañana. Cuídate. Suerte en tu examen. Gracias. Bye. Dime, ¿en dónde puedo encontrar al cobarde de Paco? No lo sé, no lo he visto. Si siempre te la pasas con ellos, ¿dónde están? Dinos y no nos vamos a esquitar contigo. Ni veras que no lo sé. Pero ahí está su hermano. A lo mejor él sabe en dónde está. ¿Tú eres el hermano de Paco? Sí, ¿por qué? Dale este mensajito para que se le quite lo cobarde. ¿Qué pasó? Hay que hablar de una ambulancia. Deja que se te ayude, mijo. Acepta hablar con un psicólogo. No estoy loco, mamá. ¿En serio te pasas? No digo que lo estés. Lo único que te pido es que busques ayuda para que comprendas que solo tú te estás haciendo daño. Eso es lo que tú piensas, pero yo estoy bien. ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa, muchacho? ¿Por qué tocas así? Híjole, ceñito. Ahora sí que se pasaron a molar a su hijo. ¿A Orlando? ¿Qué le pasó a mi hijo? Le partieron la cabeza con un bat. ¿Qué? Ya se lo llevó la ambulancia al hospital. Voy por mi bolso. El golpe que su hijo recibió en la cabeza es grave. Tiene una fractura presionada de cráneo. Esto quiere decir que parte del hueso de la fractura está presionando el tejido del cerebro. No puede ser, Dios mío, que va a pasar con mi hijo. ¿Va a vivir? Señora, estamos haciendo todo lo posible para salvarle la vida. Y esperemos que así sea. Le ruego que lo salven. Se lo suplico, doctor. Le repito, estamos luchando para lograrlo. Pero tengo que decirle que aún no sabemos las consecuencias que puede atraer esta lesión. ¿Qué quiere decir con esto? El golpe que recibió Orlando en la cabeza puede ocasionar daños que le pueden causar alguna discapacidad. ¿Qué? Orlando, hijo. Tienes que ser fuerte y luchar, mi amor. No te puedes dar por vencido. Yo estaré contigo en todo momento, mi amor. Señor, te voy a dar la fuerza necesaria para que no te canses de luchar. Pero vive, mi amor. Tienes que vivir. Mi... Luego vengo, ¿eh? Mamá, ¿pero qué voy a comer? Pues en la cocina hay comida, en el refrigerador busca algo. Ay, hasta un sándwich. Yo no me tardo. Después de ponerte la crema, te voy a peinar para que estés muy guapo. porque estoy segura que pronto vas a despertar y te tienes que ver muy bien. Hijo. despertaste, mi hijo. Por fin abriste los ojos, mi hijo. Bendito sea Dios. ¿Qué? 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 Te dieron un golpe en la cabeza, pero le voy a hablar a la enfermera para que venga el doctor a revisarte. Enfermera. Enfermera, vengan. ¿Qué? ¿Qué? Mi perna. Mi perna. Mi perna. No. Cálmate, hijo. El doctor no debe tardar y seguro él nos va a decir qué está pasando. Doctor, ya recuperó el conocimiento, pero él no puede mover las piernas. Tenemos que hacerle estudios, pero lo más seguro es que el golpe que recibió haya afectado su capacidad motriz. Es que el golpe posiblemente haya afectado a tu habla. Pero algo se podrá hacer, ¿verdad, doctor? No les voy a engañar. Si realmente el golpe afectó su capacidad motriz, es muy difícil que Orlando se vuelva a poner de pie. No. 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 Con permiso. Muchas gracias. Ahorita te van a traer tu cena, mi hijo. No quiero nada. Pero tienes que comer algo, Orlando. Estuviste muchos días sin probar alimento sólido. No quiero. Tienes que hacer un esfuerzo. Ay, ay, no te. Eso es por ahora. Pero si le echas ganas, volverás a ponerte de pie. ¿Por qué, amigo? Yo lo sé, mi hijo. Pero es una prueba que te está poniendo la vida. Y la tienes que superar. No te des por vencido, Orlando. Tú puedes salir adelante. Tú... Puedo. Claro que puedes. Por eso no puedes perder la fe. Cree en ti, mi hijo. Y también pídele a la Virgen de Guadalupe que te ayude. Que te dé la fortaleza necesaria para salir adelante. Porque solo con fe y con la fuerza del corazón puedes superar esta difícil prueba, Orlando. Yo por eso le pido a la Morenita que nos ayude a salir adelante. Que te dé el ánimo necesario para que luches y hagas una diferencia en tu vida. Ya estás en casa, mi hijo. ¿No vas a saludar a tu hermano? ¿Qué pasó, carnal? Ay, Francisco. ¿Por qué no le pusiste agua a esta rosa tan bonita? Se me olvidó. La voy a poner en un florero. ¿Por qué no llevas a Orlando a su recámara? Vamos. Gracias. Listo. Ya le puse la rosa a la Virgen. Para ser la primera vez que ayudaste a tu hermano lo hiciste muy bien. Francisco no soporta verme así. Sí, no lo puede disimular. Dale tiempo, mi hijo. Tu accidente ha sido un cambio para todos. Pero Francisco va a terminar por entenderlo. Vas a ver que pronto vas a empezar a mejorar. Vamos a buscar rehabilitación para que te vayas recuperando. Vamos.